Camerón Day es el dueño del blog AscensionHell.com, donde comparte información muy interesante relacionada con la evolución espiritual, pero la más interesante para mí es la relacionada con el grupo de la falsa luz, los señores del karma y la reencarnación forzada. Camerón Day es uno de los pioneros en hablar sobre el engaño del túnel de luz y las reencarnaciones. En el año 2013 causó mucha polémica su artículo titulado ¿Por qué ya no soy un trabajador de la luz? y dijo lo siguiente En 1998, cuando entré por primera vez en el mundo de las limpiezas energéticas, nunca había escuchado el término trabajador de la luz, a pesar de que ya había sido acuñado. Lo escuché por primera vez en algún momento a principios de la década del 2000 y me sonó extraño en ese momento. Ahora entiendo por qué, porque la luz por la cual están tratando de hacernos trabajar es la falsa luz de la dualidad demiúrgica. Verán, hay un esfuerzo masivo en marcha por parte de los seres que ahora llamo agentes divinos para borrar completamente al demiurgo corrupto. Cuando eso suceda, todos los seres que han ganado poder a través del demiurgo perderán ese poder robado y tendrán que enfrentar los engaños que han estado propagando. Ninguno de ellos quiere que eso suceda, así que en su inteligencia idearon un plan brillante para socavar todo el esfuerzo. El plan era simple, acercarse a todos los agentes divinos encarnados, las almas ayudantes, generalmente en un estado de sueño, pero a veces durante un escenario de secuestro alienígena, y decirles que para cumplir su misión necesitan trabajar por la falsa luz y recibir órdenes de la mentirosa espiritual. Este plan funcionó increíblemente bien, en gran parte porque los agentes divinos, las almas ayudantes, han tenido dificultades para vivir en este planeta tierra. Las sociedades aquí están muy deformadas, la espiritualidad es retorcida y abusada, la densidad vibratoria es muy pesada. Nuestros recuerdos están en su mayoría borrados y generalmente preferiríamos no estar aquí. Así que cualquier ser que emanara luz, incluso luz falsa y amor, podría hacer que un agente divino, un alma ayudante, sintiera que estaba haciendo contacto válido con seres verdaderamente divinos. Todavía recuerdo mi propio reclutamiento por la falsa luz que ocurrió cuando tenía seis años de edad, en una experiencia de sueño extremadamente vívida. Me convencieron de que estaba cumpliendo mi misión como agente divino, trabajando para ellos. Creo que siempre supieron que los destaparía, aunque tomó mucho tiempo. Muchos agentes divinos, almas ayudantes que fueron reclutados como trabajadores de la luz, informan que se despiertan más cansados que cuando se fueron a dormir a la cama, y sus sueños estaban llenos de batallas. Durante estas misiones de ensueño, la mentirosa espiritual exprime a aquellos que controlan tanta energía como pueden. Puedes despertar con recuerdos de haber ido en misiones para luchar contra la oscuridad, pero el resultado final es que tu cuerpo, tu mente y tu alma están agotados de energía que fue cosechada por los falsos seres de la luz. Hace unos meses, revoqué todos los acuerdos, contratos, hechos con todos y cada uno de los seres que no tenían mis mejores intereses en mente, sin importar quiénes eran o decían ser los seres. Suena como algo tan simple, pero de alguna manera lo había pasado por alto. Durante el proceso sentí resistencia de seres que afirmaban ser positivos, pero me mantuve firme y les dije que me negaba a ser manipulado para dar energía al demiurgo. Esto me ha dado el privilegio distintivo de ser blanco tanto del equipo oscuro como del equipo de luz falsa, mentirosos espirituales. El equipo de luz falsa de hecho se involucra en la guerra psíquica, solo que de maneras diferentes y más sutiles que sus hermanos oscuros. Desviar estos ataques ha valido la pena porque sé que estoy más alineado con mi verdadera misión de poner fin al demiurgo sin ser desviado hacia batallas de dualidad. También es muy agradable saber que voy a dormir bien cuando me vaya a la cama, porque no voy a ser arrastrado a ninguna ridícula misión para luchar contra la oscuridad que los falsos seres de luz son tan aficionados a preparar para sus trabajadores de la luz. Esa frase realmente me asusta ahora que conozco sus verdaderos orígenes. Los seres de la falsa luz que trabajan para el demiurgo corrupto quieren mantener su control sobre la raza humana. Nuestra energía del alma y los acuerdos para vivir en nuestra jaula actual empoderan al demiurgo y a los seres que le sirven y no van a renunciar a esa energía fácilmente. Estamos en este mismo momento en una lucha por nuestra libertad. La mentirosa espiritual quiere movernos de nuestra jaula actual, extremadamente incómoda, a un estado de existencia un poco más expansivo, pero del que están firmemente en control. Una metáfora para describir nuestra situación actual es que somos como una bandada de pollos reprimidos dentro de un pequeño oscuro y maloliente gallinero. Aquellos que nos han estado cultivando se están preparando para dejarnos salir de la cooperativa y entrar en un área vallada más grande donde podremos sentirnos un poco más libres, pero aún bajo su control. Esta es la forma en que el agricultor se asegura de que puedan seguir alimentándose de nuestras energías, mientras nos hacen sentir que somos libres, gracias a la amabilidad de nuestros captores. La mentirosa espiritual, la falsa luz, no quiere que crezcamos por nuestra cuenta a un lugar de autoempoderamiento que nos permita simplemente alejarnos de todo su sistema de control. Esta es la razón por la que los mensajes canalizados desempoderan sutilmente a las personas, mientras pretenden ofrecerles una solución de empoderamiento, mientras estemos sentados y esperando que los buenos vengan y nos salven, no seremos capaces de discernir quién realmente tiene nuestros mejores intereses en el corazón, ni seremos capaces de arreglar nuestros propios problemas por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sale una persona de este paradigma de dualidad? El primer paso es involucrar los protocolos del sistema de autolimpieza y revocar todos los acuerdos, todos los contratos que haya hecho con cualquier ser que no tenga sus mejores intereses en mente. A continuación, revocar todos los acuerdos, todos los contratos, para ver la realidad en términos polarizados. Cada vez que revoques acuerdos, asegúrate de recuperar tu energía que se haya invertido en ellos. Después, afirma tu compromiso de trascender los paradigmas del control del demiurgo corrupto, sin ser desviado por batallas de polaridad sin sentido. También recomiendo una breve práctica diaria de revocar todos los contratos para experimentar dificultades, limitaciones, malas relaciones, problemas de salud, problemas financieros, disfunciones familiares y cualquier otra cosa en tu vida que agote tu energía. El número y la cantidad de acuerdos, de contratos que inconscientemente hemos asumido dentro de esta matrix de falsa realidad son realmente asombrosos. Cuando prestas atención a los acuerdos sutiles y descarados que apuntan a los barrotes invisibles de tu prisión, encontrarás que no hay escasez de acuerdos para ser revocados. Después de haber participado en este proceso, podrás notar menos contacto de los seres de luz falsa y puedes sentirte un poco solo hasta que te acostumbres a los cambios. Este es un muy buen momento para fortalecer tu conexión con tu propio ser superior, el núcleo de la tierra y el núcleo galáctico. A medida que te adaptas, puedes notar un mejor sueño y una sensación de que puedes ver a través de los engaños disfrazados con positividad más fácilmente. Si obtienes contacto de un ser, puedes decirle que solo estás dispuesto a comunicarte con seres que han trascendido la dualidad y están fuera del demiurgo corrupto. Pon a prueba a cualquier entidad que intente ponerse en contacto contigo. Pregúntales a quemarropa lo siguiente. ¿Eres parte del demiurgo? Los seres de luz divina verdadera que existen fuera del demiurgo en el universo real responderán felizmente a tus preguntas. Solo ten en cuenta que no hablan en el lenguaje de la misma manera que los otros, ya que se comunican con lo que yo llamo telepatía del alma. Las fuerzas de la luz divina verdadera que existen fuera del demiurgo corrupto no están limitados por la dinámica del cerebro izquierdo o cerebro derecho y las polaridades de luz oscura que definen el subuniverso demiúrgico. Esto significa que no suenan como una voz en tu cabeza. En cambio usan la telepatía del alma para emanar sentimientos, expresiones arquetípicas y una calidad de luz extremadamente pura que habla directamente a tu alma. La diferencia entre un ser de luz divina verdadera y uno de los seres mentirosos espirituales de luz falsa es que la luz del primero es cálida, envolvente, pura e incondicionalmente amorosa, mientras que la luz del segundo de la luz falsa es fría, penetrante, de una manera incómoda, dominante y a menudo demasiado masculina. La mentirosa espiritual, la luz falsa, es un grupo dominado por entidades masculinas e incluso las mujeres dentro de su estructura de poder tienen una energía muy masculina. Esta dominación masculina es por supuesto la razón por la cual las estructuras religiosas que la mentirosa espiritualidad permitió tienen un dios masculino dominante y no mencionan a un creador femenino que la abarca todo. Otra diferencia importante entre los seres de luz falsa dentro del demiurgo y los seres de luz divina verdadera que están alineados con la fuente infinita, con la fuente original, es que la luz divina no es controladora ni manipuladora o crítica de ninguna manera. La fuente infinita no te impondrá una agenda, aunque te apoyará en tu misión elegida para ayudar a desmantelar el demiurgo corrupto. No se les darán órdenes de marcha por la fuente infinita o seres de la verdadera luz divina que operan fuera del demiurgo. No te enviarán a misiones interminables que agotan la energía en tu sueño y no te pedirán que hagas algo que resulte la pérdida de la energía de tu alma, a diferencia de los impostores de la falsa luz espiritual. Los seres de la verdadera luz divina son solidarios, amorosos y se preocupan por ti como individuo, como persona. No eres sólo un engranaje en una máquina para ellos, porque ellos entienden que eres un aspecto de vital importancia de una creación intrincadamente interconectada. Tienen el mayor respeto por aquellos de nosotros que nos ofrecimos como voluntarios para encarnar en el sistema de la bestia del demiurgo corrupto para ayudar a desmantelarlo desde adentro. De hecho debe haber agentes divinos, almas ayudantes, trabajando tanto desde dentro como desde fuera del demiurgo corrupto para desmantelarlo. Les insto a que aumenten drásticamente el escepticismo y ajusten su discernimiento. Aplica tu intuición y lógica a la información que recibes y pregúntate cuál es la agenda aquí. De hecho hay una conspiración multidimensional muy grande, enorme en funcionamiento en este planeta y extrae poder de nosotros empujándonos a un espectro de polaridad u otro. Cualquiera que te inste a elegir un lado simplemente no se ha dado cuenta del hecho de que ambos lados son dos mitades de la misma moneda que está controlada por el demiurgo corrupto. Les insto a que discutan estas ideas con las personas cercanas a ustedes y busquen formas en que puedan haber sido manipulados por la falsa luz en el pasado. No es nada de qué avergonzarse. Los seres de la falsa luz son mentirosos, manipuladores, increíblemente hábiles. La mayoría de ustedes que leen esto ya han elegido ser un agente divino y encarnar con el propósito de desmantelar el sistema de control demiúrgico. Ya has hecho tu elección y ahora necesitas llevar a cabo tu misión individual. Para hacer esto es de vital importancia cortar todos los lazos con la falsa jerarquía mentirosa espiritual de la falsa luz. Tomarse un tiempo para recuperar energía y fuerza es necesario y pedirle a su ser interior divino que le revele qué es lo que específicamente necesita hacer. Mantente firme en la verdadera luz de tu ser interior divino y la fuente infinita. Los parásitos demiúrgicos de la falsa luz de la corporación Arconte, conocidos como los señores del karma, son los peores violadores de la voluntad libre que he conocido. Ellos son los guardianes primarios que permiten o deniegan el acceso a los seres dentro y fuera del sistema arcóntico y como tal deben ser expuestos. Ellos son los responsables de forzar a los seres a reencarnar una y otra vez, en una clara violación de la ley universal. En el multiverso libre del sistema corrupto de la esclavitud Arconte, un ser es libre de encarnar en cualquier planeta que ellos elijan. Cuando la vida física de un ser llega a su fin, después de cientos o tal vez miles de años, vuelven a la fuente original para un descanso y luego deciden lo que quieren hacer a continuación con el fin de seguir aprendiendo, creciendo o ayudando. En ninguna parte de este proceso hay un grupo jerárquico de control o seres manipuladores como los señores del karma, a los que me refiero. La principal herramienta que utilizan los arcontes para manipular a un ser a que acepte la reencarnación casi interminable es la falsa luz. Cuando el cuerpo de una persona muere se mueve hacia los reinos astrales y comienza a arrojar a mayor parte de su identidad preexistente. Si se terminó que este proceso ocurra sin interrupción, la luz verdadera de ese ser surgiría desde dentro de ellos y liberarían capas de creencias limitantes generadas en esa encarnación. Sin embargo, dentro de los reinos del sistema de control demiúrgico arconte, lo que sucede es que los señores del karma interceptan al ser justo cuando la luz está empezando a emerger. Esta es la razón por la que la mayoría de personas con experiencias cercanas a la muerte informan que pasan por un túnel de luz y lo hipnotizan a través de la programación religiosa a la cual habían estado expuestos durante su encarnación física. Los señores del karma y otros medios, miembros de su jerarquía espiritual como los ángeles, maestros ascendidos, etcétera, estarán presentes durante este proceso. A medida que la persona se llena de un sentimiento de amor universal y conectividad, ellos les dicen que este sentimiento procede de los seres de luz que los están rodeando. El individuo no tiene tiempo para reflexionar sobre lo que está sucediendo. Los señores del karma le muestran una película de su trayectoria vital para que se centre en sus desdichas, deseos insatisfechos, experiencias dolorosas y acciones hirientes que la persona experimentó durante su vida y muchas veces provocada por las entidades parasitarias. A través de esta sesgada y manipulada revisión de la vida, se le hace sentir mal acerca de sus actos, que es exactamente lo que quieren los señores del karma, que mediante tu culpabilidad te sientas sucio para volver otra vez. Le dicen a la persona que a pesar de que falló en tantas cosas en su vida, se le dará la oportunidad de volver una vez más y hacer las cosas bien en una nueva encarnación. El ser agradecido por esta oportunidad de redención acepta los acuerdos que le son presentados para encarnar de nuevo. Si ese ser se educó con un tipo de adoctrinamiento cristiano, se encontrará con Jesús y los ángeles, pero le dirán que aún no es digno de entrar en el reino de los cielos. Por supuesto el temor de ser enviado al infierno es tan fuerte en su sistema de creencias que no dudan en reencarnar y convertirse en digno para entrar en el reino de Dios, que es en realidad el reino del demiurgo. Tras ponerse de acuerdo para reencarnar, al ser se le envía a un reino celestial, en medio de los reinos astrales superiores, a la espera de la reencarnación. Este reino está muy bien decorado con simulaciones de la naturaleza, unas vistas preciosas y un personal de ángeles de la guarda que se asegura de que regresará a la tierra cuando llegue su tiempo. Todo es un montaje holográfico, un montaje mental. Por supuesto esos guardianes son en realidad pastores de ovejas parasitarios que manejan a su rebaño, quienes no tienen ninguna intención de llevarlos a otro lugar que no sea la tierra, o sea de regreso. Si el contenido de la vida de una persona, las heridas no cicatrizadas y deseos insatisfechos no es suficiente para convencerlos de que tienen que reencarnar, se presentan con un engaño aún más descarado. Les mostrarán lo que según ellos fue su vida pasada, donde cometieron crímenes horribles y les dirán que tienen que seguir encarnando en condiciones adversas con el fin de quemar el karma. En realidad la vida que les muestran no es la de ellos, sino más bien ilusiones pergueñadas por los simuladores. El ser entonces adquiere acuerdos para cumplir el mal karma, que supuestamente se han ganado por sí mismo, sin darse cuenta de que todo era una mentira diseñada para mantenerlo subyugado y esclavizado. Todo es una película, un montaje muy bien realizado. Esta transferencia kármica también permite a los hechiceros oscuros que se han alineado con esta jerarquía evitar las consecuencias de sus propias acciones. Esta transferencia también se utiliza a gran escala en la población del planeta, a través del control mental y la manipulación de los medios. El mecanismo básico de cómo se hace esto es a través de acuerdos subconscientes, a través de los medios de comunicación, logotipos corporativos, sigilos, contratos financieros y otras instituciones de la matrix. Uno de los aspectos más importantes en los acuerdos que se ponen a los seres por los señores del karma son los acuerdos de entrada originales con los que los seres entran en el ámbito demiúrgico corrupto y se ven obligados a firmar, para ganar la entrada en este sistema. Muchos de nosotros vinimos aquí para ayudar a desmantelar el sistema demiúrgico arconte desde dentro y la jerarquía impuso una extensa lista de acuerdos bajo coacción sobre estas almas libres con el fin de limitar su eficacia. Estos acuerdos también contienen cláusulas de entrada que permiten penalidades contra un ser durante su encarnación, que incluyen pero no se limitan a abuso físico, abuso sexual, ataques psíquicos, implantación etérica, manipulación onírica, problemas de relaciones, problemas de salud, abducción física y muchos más. La mayoría de los seres del universo libre estaban bastante seguros de que podrían superar esas limitaciones, por lo que firmaron. En realidad no había mucha opción pero algunos de nosotros negociaron con más fuerza que otros y por ello cargamos con menos de estos acuerdos perniciosos, pero nadie vino a salvo. Independientemente de cuántos acuerdos de entrada en la tierra tengamos, es importante eliminar todos estos acuerdos con el fin de proceder con las tareas deseadas para la curación y el despertar de la raza humana. La jerarquía esconde copias de esos acuerdos en varios dominios, por lo que ser específico es importante en este proceso. Es importante que tú emprendas este proceso desde tu yo soberano interior y que hagas este proceso intransferible. La simple lectura de las revocaciones del acuerdo no harán todo el trabajo. Tenemos que estar participando conscientemente en este proceso utilizando la fuerza de nuestra voluntad para llevar a cabo los cambios que deseamos. He descubierto que cada vez que una persona comienza a revocar los acuerdos se hace más fácil con el tiempo encontrar más de ellos. Tenga en cuenta que los acuerdos a menudo son difíciles de encontrar. Por ejemplo, puede haber acuerdos para tener relaciones amorosas difíciles, relaciones difíciles con los padres, con los hermanos, con los amigos, etc. Así que no te preocupes acerca de deshacerte de todos los acuerdos de una sola vez. Toma tu tiempo y trabaja diariamente en ellos. Concéntrate en el poder de la soberanía divina interior de ti mismo. Expande la luz de tu ser divino interno, el yo superior de tu corazón, rodeando tu cuerpo con la luz de tu corazón. Conéctate al centro de la tierra y a la fuente original. Elimine todos los acuerdos relacionados con sentirse víctima en esta línea de tiempo y todas las otras líneas de tiempo en el pasado, presente y futuro y dentro de todas las dimensiones, densidades, niveles, reinos y realidades. Y diga lo siguiente. Desde la autoridad interna de mi soberano ser, declaro todos estos acuerdos nulos y sin efecto. Revoco todos estos acuerdos, así como todas las copias de contraparte, las cláusulas de reintegro duplicados, etc. Recobro toda mi energía que he invertido en estos acuerdos. A medida que sus energías, esencias, fragmentos del alma, vuelvan a usted, reintégrelos a través del centro de su corazón. Desvíe estos acuerdos y envíelos al vacío galáctico, para la transmutación, a la fuente original, para que los queme. Estas son copias de los acuerdos celebrados por los seres parasitarios, que drenan pequeñas cantidades de su energía a través de estos acuerdos. Algunos de esos seres que pretenden ser señores del karma con el fin de ejercer autoridad sobre ti. No crea ninguna de sus mentiras. Dile a esos seres demiórgicos, yo soy soberano. Seres parasitarios, se les notifica que está prohibido que afecten a mi energía de nuevo. Si ustedes intentan violar mi esfera de energía soberana, les enviaré al núcleo galáctico o fuente original para ser transmutados. Algunos de vosotros podréis tomar esta oportunidad para quedar libres del control arconte y la esclavitud jerárquica. Yo soy soberano y nadie está autorizado a tomar mi energía. Yo soy soberano y a ningún ser o no ser se le permite infringir en mi espacio soberano. Adiós 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 Gracias.